hola a todos estamos de vuelta en un nuevo podcast sobre salud de asunción clínica en la sección de saludalia del diario vasco y esta vez tenemos el placer de tener con nosotros al coordinador de la unidad de hombro de asunción clínica el doctor federico alfano que nos va a hablar sobre la articulación más móvil del cuerpo humano el hombro que en concreto esa esa flexibilidad esa capacidad de movilidad en llegar a todas partes a la parte esa variedad de movimientos que nos que nos ofrece lo hace especialmente susceptible de dolor y molestias que tal doctor que nos puede decir sobre ello buenas tardes adrián bueno mucho gusto por la muchas gracias por la invitación es un gusto estar aquí contigo y poder participar del podcast con ustedes pero que les sea de utilidad vamos a empezar hablando sobre el hombro sobre lo peculiar que es esta articulación cuéntanos un poquito alfano sobre cuál es el paciente que habitualmente acude a consulta está relacionado con la con la vejez más bien con el deporte con cambios de hábitos contenidos un poquito bueno el paciente que concurre a la consulta es un paciente ante el variable realmente no hay nada para para tener dolor de hombro realmente depende mucho el motivo que causa el dolor pero el dolor de hombro acompaña o puede acompañarnos en cualquier etapa de nuestras vidas en los pacientes más jóvenes seguramente va a tener que ver con un accidente deportivo puede ser un accidente vehicular un accidente incluso laboral y la gente más grande tiene más que ver con la patología más degenerativa con una persona que ha vivido una buena vida y que ha usado su hombro para hacer sus actividades de todos los días sus actividades laborales también y que bueno y que hoy ese hombro ha empezado a dar signos de dolor y que en cierta forma encuentra limitado por ello esta articulación que resulta tan compleja a veces de analizar y demás nos podrías hablar sobre los componentes que más problemas suele generar y de ellos cuáles son las patologías que más frecuentemente usted ve en esos pacientes que comenta bueno en cuanto al hombro tenemos dos tipos de estructuras que pueden crear dolor o problemas las estructuras que más comúnmente generan dolor son los tendones y de ellos hay un conjunto de tendones que se llama el manguito rotador que está compuesto por cuatro tendones especialmente y esta patología o la patología de los tendones habitualmente ocurre ocurre perdón por una sobrecarga y esa sobrecarga puede estar debido a un cambio en las actividades a un cambio brusco en las actividades habitualmente y a veces tienen que ver con la degeneración de esos tejidos con el paso del tiempo nos permite también que esos tejidos tengan menor capacidad de adaptarse a lo que le exigimos y a veces manifiestan ese desgaste con dolor y luego también podemos tener patología articular que sea propiamente de articulación los desgastes lógicos también de la edad que puede haber un daño articular lo que llamamos habitualmente artrosis que es el desgaste o el paso del tiempo o el envejecimiento propiamente dicho de la articulación sea cual fuere un poco el motivo el dolor se va a expresar de manera distinta desde el punto de vista clínico en el paciente más joven habitualmente el dolor es más consecuencia de una falla en la estabilidad del hombro y las personas de mayor edad habitualmente tienen que ver con las sobrecargas de estas estructuras que ya tienen cierto desgaste háblenos un poco de cómo usted es capaz de analizar al paciente y determinar de dónde es el origen del dolor estructura lesionada hay que contextualizarla en ese cuadro clínico el cuadro clínico es como un puzzle de cuatro piezas la pieza principal es el interrogatorio el interrogatorio es lo que nos lo que nos relata al paciente lo que hacemos es escuchar a la persona que tiene su problema a ver hace cuánto le ocurre cómo le ocurre qué estaba haciendo cuando empezó a sentir los síntomas cómo lleva el dolor en qué lo limita si ese dolor va progresando se mantiene estable es un dolor intermitente va mejor porque ha mejorado porque ha empeorado luego también lo que vemos o lo que buscamos en el interrogatorio son los otros factores contextuales que pueden afectar al paciente hay pacientes que toman determinada medicación y ciertos fármacos que pueden provocar dolor hay ciertos fármacos que pueden pueden provocar que la rehabilitación sea ineficiente entonces también preguntamos cuáles son los antecedentes y con eso vamos armando lo que es el interrogatorio lo cual es la base sobre la cual construimos el resto del cuadro clínico la segunda pieza del puzzle es la evaluación funcional del paciente cómo se mueve cuánto se mueve qué estrategias tiene movimiento si tiene que compensar en su arco de movilidad para llegar a cierto punto para lograr coger algo si descompone el movimiento si es una evaluación más bien funcional el tercer escalón que utilizamos en la evaluación son los test ortopédicos específicos que son las maniobras que dividimos entre maniobras provocativas y maniobras de estabilidad o de integridad hacemos ciertas maniobras que deberían provocar dolor en ciertas estructuras ninguna maniobra es específica para ninguna estructura a su vez por lo cual hay que combinar a veces 4 o 5 maniobras para poder intentar o hacer el ejercicio de localizar cuáles estructuras que está dando el síntoma de dolor y con esas maniobras y con los otros dos escalones luego contextualizamos la imagen entonces ahora sí el cuarto escalón y el último y quizás el menos relevante de todos a su vez es la imagen, el estudio complementario que en base a la sospecha clínica que ya hemos construido en los primeros tres escalones que es el interrogatorio, la evaluación funcional y los test ortopédicos buscaremos bajo la sospecha clínica un estudio complementario que nos pueda confirmar o descartar otros diagnósticos diferenciales ¿Usted nos podría mencionar alguna serie de ejercicios o de formas de maneras de prevenir este dolor en el hombro? ¿Puede ser el entrenar la movilidad, el entrenar la fuerza o prevenir de cierta manera algunas posturas, mejorar hábitos posturales? Bueno, depende un poco también la edad porque también la patología o los problemas del hombro ocurren en determinadas edades en la gente que hace deporte quizás me ocurren dos recomendaciones fundamentales una es que el gesto deportivo sea el más adecuado desde el punto de vista técnico cualquier gesto deportivo que esté compensando con fuerza un error en la técnica de seguro va a sobrecargar una articulación sea la que fuera y otro punto que es muy importante es el manejo de la carga, del entrenamiento o sea, una persona que de repente juega al tenis una o dos veces por semana y que ahora ha llegado el verano quiere jugar todos los días porque el tiempo es más agradable y tal es muy probable que haga una sobrecarga y que haga una tendinopatía por sobrecarga en este caso puede ser el mandito rotador, el codo o donde fuera el manejo de la carga es fundamental inclusive a medida que van pasando los años nuestra capacidad de adaptarnos a esos cambios bruscos en la carga es menor entonces a veces hay que ajustar los estímulos que tenemos en base a cómo nos sentimos si estamos enfermos, si estamos mal dormidos, si estamos mal comidos entonces ajustando tanto la carga externa como el gesto deportivo yo creo que la gente joven se puede prevenir muchísimas patologías en general no solo en el hombro y la gente grande creo que es muy importante que se mantengan activos creo que buscar un mejor equilibrio entre no hacer más de lo que se puede pero sin dejar de hacer lo que se puede hacer o lo que se debe hacer yo creo que mientras la gente que tiene ya más años mantenga buenos rangos articulares de movilidad se mantenga activa, tenga un buen trofismo muscular es mucho menos probable que tengas dolor de hombro ¿cuáles son las opciones que existen para el tratamiento del hombro doloroso? bueno realmente el tratamiento es un traje de medida y el traje de medida en realidad es el diagnóstico entonces depende mucho de la causa del dolor si la causa del dolor es consecuencia de una fractura por ejemplo lo que hay que valorar es si esa fractura requiere tratamiento quirúrgico o no la mayoría de las veces las fracturas del hombro las manejamos sin necesidad de cirugía pero hay otras veces que por el pronóstico del hombro requiere operarse para que el paciente tenga una buena funcionalidad o que al menos tenga un hombro que sea funcional en sus expectativas luego las causas que son las atraumáticas que son la gran mayoría de las causas del dolor de hombro tienen mucho que ver también con lo que mencionamos anteriormente con la sobrecarga, con los cambios de brúcleo de actividad y tal casi el paciente no encuentra un motivo evidente para poder explicarse el dolor pero por lo general en el interrogatorio a medida que lo vamos hablando el paciente logra identificar en que momento ha empezado el dolor y logra encontrar una causalidad entonces la estrategia de tratamiento va a variar un poco en como encontremos esa causa por un lado luego en cuanto a la evaluación funcional del paciente si tiene una restricción de movilidad en algún sentido siempre se busca mejorar la movilidad pasiva del hombro el hombro para poder trabajar la fuerza primero necesitamos que haya una movilidad libre si ya tiene una movilidad libre lo que hacemos es empezar a potenciar la musculatura a mejorar el gesto deportivo en el caso que sea un deportista o dar ejercicios simplemente de potenciación muscular es muy importante que estos ejercicios sean libres de dolor que no provoque dolor, que no provoque inflamación y luego lo que se hace durante la rehabilitación es progresar en la carga del ejercicio aumentando las cargas pero también aumentando la complejidad del ejercicio normalmente vamos de ejercicios que van más de lo estático a lo dinámico y de lo dinámico hacemos de salto hacia lo funcional y luego insertar al paciente en sus actividades deportivas, laborales o la vida diaria todo eso es un proceso de readaptación y una tecla fundamental del tratamiento es la educación o sea evitar que haya una recaída o una recurrencia de lo que lo ha llevado a este punto muchas veces los tendones los fortalecemos, los ejercitamos, el hombro recupera la movilidad pero si el paciente luego no sostiene durante unas semanas o incluso meses el plan de ejercicios es muy probable que vuelva a tener una recaída porque la capacidad funcional del tendón requiere mucho tiempo para restaurarse y por último también hay que considerar la imagen si nosotros encontramos una imagen en la cual haya una lesión estructural que sea de relevancia depende la imagen y depende la estructura pero se puede intentar igual con un plan de ejercicios y ver cuál es la evolución clínica del paciente hay ciertas imágenes que pueden parecer benignas que pueden tener un buen pronóstico con un plan de rehabilitación pero si luego el paciente no mejora con la rehabilitación empezamos a mirar esa estructura con otros ojos y a veces cambiamos de una estrategia conservadora hacia un plan quirúrgico muy bien, bueno ya saben si están sufriendo dolor de hombro en cualquier caso hay solución acudan a consulta con el doctor especialista en el hombro Federico Alfano un placer tenerle aquí doctor, muchas gracias bueno muchas gracias a ti Brian por la invitación, ha sido un placer os esperamos en el siguiente episodio, chao chau 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 chau